Pues ya te digo, ¿sí? Lo que no haces, ¿cuánto puede costar el Padulaque? Mmm... Déjame ver... O sea, en el Red B. ¿Dónde estaba? Pues eso habría que mirarlo. El Padu... El Padu... 2500 de sangre. ¿2500 de qué? De sangre. Ah, de sangre, sí. Como los carros de sangre, lo mismo. Claro, los carros... A ver, los carros, los coches de Ciberpull, ¿no? Más recomiendo. Más recomiendo. Bueno... Y claro, entonces solo cuesta ese dinero y ya está. Y ya sería mío. Cuesta menos que el Lysys. Y Lysys genera más. Y personal... Personalmente, yo veo más importante el Padulaque. A ver... Vamos a ver. Tengamos en cuenta una cosa. El Lysys... El Lysys... Sí, el Lysys es el más barato. De entrada barata. Pero una Sim tiene una de beneficios. Segurísimo. Me daría susto ver su caja fuerte. No. Bueno, pues... Tú espérate acá cuando habrá hablado. Hombre, y el tema del... Por eso se fue Nick. Por eso se fue Anthony. ¿Cómo? ¿Eh? Por eso se fue Anthony. Qué casualidad. Es que me escribe Cruella, porque... Justo tenía una foto de su grupo, porque... Eh... Del día del evento. Y... Anthony se fue. Con la excusa de que fue así verbal. Ah... Tiene sentido. Es rara... Es Nick. Bueno, qué raro es esto. Es que tiene chisme para Irin. Bueno. Ya viste que anda como un poquito cariñosa con Cruella. Ay, no me digas. Que voy a tener que utilizar el móvil de verdad. Nah, pero bueno. Eh, me cae bien. A ver lo que hace. Depende de lo que haga ya... Él decide su vida. Sí, sí, sí. Puedo, báratela. Eh... Aunque es verdad que Irin... Es que... Apenas está en la ciudad. Siempre está fuera. Es que sí, también. Eh... Y Irin... Es que no sé. Irin es muy raro. O sea... Es que sí. Primero estaba con Anthony. Luego... Ajá. Con... El... ¿Cómo se mueve este? El hobby. Sí. Luego conmigo. Ajá. Luego, quién sabe... ¿Desapareció? Sí, a partir de ahí desapareció. Pero llega Anthony y vuelve a estar con él. Yo sí como que... Ah, mira. Bueno, digo que a mí ya me vienen valientes kilos de riata, ¿no? Pero... Claramente. Pero... No sé. Aire... Aire. 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 Voy a probar si V está por aquí. ¿V? Vale. ¿Estás por aquí? ¿Aló? Hola, buenas. ¿No te escucho en la radio? Estoy por... El after. Es que estoy en la radio del noodles. Ah... Por si te quieras pasar. Eh... Veo gente en... En... Veo a alguien corriendo en... Liverpool. Sí, sí, sí. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ay, es verdad. Es que ahora mismo puedo ponerme eso. Sí. Sí, ahí vienen. Corriendo. Vamos a ir a hacer unas cosillas. En serio van a tomar un carro. Están tan cerca. Eh... Sí, tomaron un carro. Están tan cerca. Benditas sean las... Las Hiroshi, eh. Ya que sí. Sí. Es sencillo que tomaron el carro para venir acá. No, creo que van a hacer algo. Ah, bueno. Ah, sí, ya se fueron para tu lado. ¿Y tú tienes las Hiroshi? ¿Yo? En la parte de que soy pobre. Es cierto. Que todavía te deben pagos. Bueno... Bueno, Leo, comparte. Compalta, compalta. V, 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 V. No, si tuviera la suerte que tuve los primeros días aquí, sería la persona más feliz del mundo. Ay... Yo... Yo creo que... Yo creo que abro el Badulaque y el segundo día tengo para comprarme lo que quiera. Ah, sí. Te vas a forrar, eh. Te vas a mega forrar. Entre... Entre eso y no tener... Y no tener que pagar los 100 pavos por una botella de agua. Mm-hmm. Toma. Eso... Eso es lo que más me interesa. Eso y ayudar a todo el mundo. Si es que... Si es que todo el mundo estamos jodidos en el mismo aspecto. Y... La verdad es que sí. ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Este sonido? Eh... What? Un segundo. transeunte. Falla casi un el sistema libertad. Hay gente que hay typeux. No se sentaba asistir. Patricia según se investigate. Eeeem... Un transeunte que decidió... launches, her Toki. Hay gente que des commit Kiko. Un traslegal de una bestia en la valla en vez de ir por la carretera. Viene V Por que no me sorprende pegarle Se mandaba a florecero Por primavera Perfecto Lo que pasa Leo No se como utilizar esto Ahora, también os digo Lo mas probable Es que si al final me quede con el Badoo A los que Mas confi os tenga Os de una radio o algo Para que me podáis pedir cosas por ahí Y ya preparar pedidos y tal Es que me pasa una cosa Con el Whatsapp muy rara Es como que Sé que hay gente que me ha hablado por Whatsapp ¿Vale? Porque luego me los he encontrado En persona y me han dicho Oye, que no me contestas Y no me llegan No es que no me salgan Es que no me llegan O sea, me llegan aleatoriamente Bueno, igual ya tal vez El celular ha estado un poco rarito estos días Pero según esto Ya debe de estar bien Ah, bueno Pues a lo mejor sí Bueno, eso y que siempre me sale Que tengo una pérdida A pesar que Eso puede ser una llamada que hayas hecho Y se te haya quedado como llamada perdida Es que lo que te digo El móvil está yendo un poco en la mierda Sí, 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 sí No, ya Si yo cuando Siempre que me despierto Me quedo exactamente igual O sea, en plan ¿A quién se supone que ¿Quién se supone que me ha llamado? Sí, a ver, a ver qué pasó Claro, claro, claro De hecho, yo creo que me despierto Me he llamado a la esperanza de yo ¿Pero quién? Pero no me dice quién Y yo Ya, eso es una putada Porque dices ¿A quién recrimino? Exactamente En plan ¿A quién le hiciera importante? Y yo por eso De todos modos Te digo lo de la radio Más que nada Porque hay veces Que me quedo traspuesto ¿Sabes? Y a lo mejor estoy Trabajando Pero Yo qué sé Estoy con Vale Pues exactamente lo mismo De hecho, en mi caso A lo mejor Estoy ahí En el En cualquier otro mundo ¿Sabes? Y necesito que me hables Vale, vale, vale Claro Por eso Seguramente Lo que hiciese Es crear una radio Concreta para Para el Badulaque Y decirte Leo Esta radio Tal Esta radio No sé cuál Esta radio Cualquier cosa Aunque vayáis a venir A patar al Badulaque Avisármelo Y yo preparo el pedido En un momento Y lo único que tengo que hacer Es poneros el pago Y ya Y ya O hasta ¿Sabes qué se podría hacer? Algo ahí en la página web Poner más bien Un apartado especial También Y ahí te podríamos hacer También los pedidos También Sí, sí, sí Sí, sí Sobretodo para los negocios Porque A ver Que si viene Una persona aleatoria A pedirme dos agüitas Pues No, sería más bien Nada más como para negocios Claro, pero Si me dices Que de nada negocio Tuvías apartado Claro, en plan Si me Vienes Tú mismamente Del after Diciéndome Pues mira Necesito 100 De esto 200 De no sé qué 50 De no sé cuál ¿Sabes? Va a ser más rápido Que si me dices Te esperas A que esté despierto Y entonces Cuando esté despierto Oye, no sé qué Oye, no sé cuál Pues no, tío Es más sencillo Que me lo dejéis En Yo qué sé Un apartado de correos Mismamente, ¿sabes? Tampoco Y ahí Simplemente Me despierto Y digo Lo del after Lo del no sé quién Lo del no sé cuál Está mal por culo Sí, sí, sí Y así ya Vas viendo Cuáles son los pedidos Que si están Ya, ya estoy Hago un perfil de una vez Órale, vámonos Básicamente Sí O incluso uno llegar Por ejemplo Yo que tengo camioneta Llegar con la Camioneta Y decirte Pues ya estoy aquí Eso te iba a decir yo Porque tú no sabes Si el Badulaque Por algún casual Es como en el taller Que Según yo También debe de tener una Según yo Vale Vale, vale Yo creo que Sale mejor que alguien Vaya por ahí Así Sí, no A ver, eso está claro Pero en el caso De no poder Cuando veas el uniforme Del Badulaque Vas a decir Qué asco No sé cómo será El uniforme del Badulaque Ya no te A ver, déjame ver Si tengo la foto De casualidad Si la tengo La mando Sí, ámela por favor Necesito ver Y la foto también Tienes tras tienda Claro, claro Lo que no sé Yo sí Un trabajador Puede abrir La verdad es que No lo sé Ah, sí Sí, no Si tiene trabajadores Ajá, puede abrir El trabajador Claro Vale, vale Vale Sí, sí, sí O sea Esas son las reglas Son las reglas Que estaban antes En el Badu Quién sabe A ver Es hoy Que Veo demasiada gente nueva Aquí en la ciudad Sí, no Por eso me he pensado Lo del Badulaque Yo también Porque al haber tanto nuevo Creo que no se me va a dificultar Nada en Pillar a cualquier aleatorio Y decir Hola Quieres curro ¿Qué? Contigo tenía que hablar Puro que ella quería Yo no he hecho nada No, no, no Es que antes ha pasado Una cosa muy rara Pero te lo prometo Rarísima Que estaba aquí Con Leo Y con Y con Anthony Y te he escuchado ¿Qué? Y yo también Te he escuchado Por una radio Pero no es normal No, no, no No es normal O sea Lo hemos escuchado Los tres Y la cosa es que Tú has dicho ¿Aquí pasan cositas? Un momento Es la radio Y claro A revisar Si estabas por aquí Te he llamado y nada Hemos hablado por radio y nada He mirado así en el email Estaba Pues te lo prometo Aquí O sea Mira Aquí Un momento Dos cero Sí, sí, sí Aquí Y de repente Alguien habla por radio Y ahora estoy diciendo Aquí pasan cositas Eso jamás sería cosa mía Yo no diría cositas Yo digo ¿Contigo pasan cosas? Eso, eso, eso Cositas, cositas Madre mía No sé, no sé Fue rarísimo De verdad Estabamos rayados Bueno ¿Quién es Que vende los porros Entonces? Pero Yo quiero porros Comparte Madre mía Te imaginas De repente En plan Vaya paranoia Setas, setas Porros no Setas Alguna vez me pasó Alguna vez me pasó En primeros semanas de aquí Tal vez Digamos que Tenía algunos fantasmas Fundándome constantemente Y diciéndome que hacía Y un día estaba justamente Anthony Otro amigo Y yo En la tienda de ropa Cerca de aquí Estábamos escuchando pasos De repente Nosotros Con Nosotros Por favor Si nos están espiando Déjenos en paz Nos estamos cambiando de ropita Y seguimos Escuche y escuche Para darnos cuenta Media hora después Que éramos nosotros Por estar moviéndonos La esquizofrenia bien La tibersicosis Ahí Tu pana Al menos es Es quizofrenico Del mal El problema es que Éramos tres Tres casi Súper rayados A ver Con la chapa Hay que quitársela Encima Que va sentando mal Ay Sí No No Ya nada más Nos quedó reír Pero fue como que Pendejos Otro detalle curioso Uber Yo no estaba metido En radio Si Creo que estaba metido En la bro Puede ser Eso sí O alguien O Anthony No sé Algo raro Yo que sé Sinceramente Terrible Terrible Todo va mal Ay sí Julio Pero bueno Así pasa Escúchame Te trabajo Chis Este ¿Por qué se está hablando De mí en Twitter? ¿Cómo que se está hablando De Twitter? ¿Cómo? ¿Dónde? Hace cuatro horas Pero si hubo es del pueblo Y para el pueblo ¿Cómo? ¿Por qué me están subastando En Twitter? ¿Y no soy yo? Pero Gente subasta Yo soy Tu manager sexual ¿Qué está pasando aquí? Hablado con tú Pero Aquí comercian Con personas Y Así De coleguio Sí, sí, sí Bueno, es que yo Bueno Sí ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Deja de estar con Cruella Ah, es cierto No te creo No te creo No te creo No, porque sabes usar Photoshop ¿Tú dónde con el teatro? Yo vuelo yo No pierdo la esperanza Vamos Sí Claro Que pongan lo que es Exxiberbar No quiero saber Qué está pasando con mi nombre Mejor ¿Quieres que saque el móvil? Uy Respetec Vale Estaba mejor Cuando Leo estaba adentro Claro Yo estaba Ahí Estaba mejor Espera Eso se escuchó muy mal ¿Sabías? ¿Aquí pasan cosas? Eso de que se escuche Estaba mejor Cuando Leo estaba adentro Era como que Ya, ya Perdón Hombre Eso sí que se siente bien Yo sé que te extraño Mi rey ¿Por qué no voy a decirme Comerse la boca? ¿Cómo? Eh, ¿ves? ¿Ves? Me lo he vuelto a escuchar Eh ¿Qué carajos? Me lo he vuelto a escuchar, ¿ves? He estado yo hablando otra cosa ¿Verdad? Te lo he dicho No te vas a un lujo Y te lo he pasado nada Bueno V2 Mamagüevo Ya ven a trabajar V, contigo pasan cosas ¿Cómo, cómo, cómo? Acá te veo, muchachón Eso no lo he dicho yo ¿Ves? Vale Pero 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 Ahora me está dando curiosidad Vuestra radio Escúchame Anthony ¿Tú no tendrás puesto Tú no habrás grabado Con el móvil a V Y lo estarás poniendo por aquí ¿No? Lo grabó el perro, eh No V no está hablando Y se está escuchando Tengo miedo ¿Cómo? ¿Veis? Ahora es en plan Es él Es él Será la polla Que de repente dijese No No soy yo Seguro que es él O sea que Y en plan Él está con nosotros Otros Ajá Una cosa Vale Sí es Anthony Ok ¿Y por qué a mí cojones Me ha sonado Esa mierda sin yo tener La verdad La verdad La verdad La verdad Tú estás Dime 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 A ver A ver A ver Aquí lo importante Es que en esta radio Vemos dos Vs Y me pregunta es V2 ¿Contigo pasan cosas? ¿Cómo te conteste? Me dejo con una Dice que Me ha preguntado si conmigo pasan cosas Conmigo Conmigo siempre pasan cosas Ya se está cagando de la risa el sonso Anthony maricón Ven para acá hombre Ah que viene el sonso de Orión Para acá Por fin va a trabajar el perro Después de Días de No presentarse Ah V El jefe Ha repuesto ¿Es miércoles o es martes? Ah bueno Pero no le he pillado Hijo 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 ¿Y Orión? No no De verdad Te sorprendí A mí me sorprendió Cuando dijo que quería buscar Es que le estoy molestando No te voy a mantener Vale A trabajar Por la cara Hay cuatro Al grispo de la música Hoy ando con Alma disco Si no Y curiosamente Le pega bastante bien El lugar En verdad si Si Tengo que aprovechar Que no está mi señora Para que no me quite La música Iji 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 Pero luego estoy yo Cada vez que estoy en el taller Sabes que aprovecho Los altavoces del coche Todo el puto día Ay benditos A que ustedes pueden poner A mí no me dejaban ya Un día me regañaron Y me dijeron Men No puedes A trabajar perro A mí que A mí que me registres Tengo que te huy Sí Me acordé Uff Sí Ya llegó Oriol Casi te me lecto Cuntas cabrón Uff Deja de ligar Y ven aquí Ah Que te pongas en la radio 69.9 El señor El señor Tengo que hablar Ah Él es cero Que trabaja en el ciberpulse ¿Algo contigo pasan cosas? En algún momento Pudo haber sido mi primo A la vez Digo que Ay sí Sí Así digo que Yo no dije nada No me va a enterar